No sé cuándo me acuesto, no puedo cerrar la puerta, ¿por qué dejándola abierta me hago ilusión de volver? Siempre llevo bizcochitos pa' tomar con vasesitos como cuando estábamos. En todos los momentos de la vida criolla, para acompañarlo en sus alegrías, para consolarlo en sus penas, el argentino cuenta con su amigo fiel, el mate, y con la nobleza de una buena yerba. Nobleza gaucha, la yerba de los argentinos.